El analista económico Francisco Samper afirma que la normativa que emitió el Banco Central de Nicaragua en la que liberaba los 4 mil millones de córdobas del encaje legal es una medida limitada. Es importante en ese sentido aclarar qué es lo que es el encaje legal. Este es un porcentaje que los bancos están obligados a entregar al Banco Central de Nicaragua de los depósitos que tiene el público para salvaguardar el dinero del público. Actualmente es del 13%, o sea que cada mil córdobas que se deposita en los bancos, 130 córdobas los bancos tienen que depositar al Banco Central de Nicaragua. Sin embargo, en estos momentos no hay demanda de crédito, la gente no se quiere endeudar, la gente no quiere estar haciendo préstamos en las actuales circunstancias, más bien están ahogados y otros no tienen capacidad para solicitar crédito. Segundo, los bancos tienen dinero, no tienen problemas de fondos, no tienen problemas de liquidez. Lo que más bien necesitan son clientes, clientes para prestar el dinero y los clientes no hay, no existen, no tienen capacidad. Tercero, es una medida cortoplacista porque está destinado a cuatro o seis meses, que lo pueden utilizar los bancos, o sea, al corto plazo. Y eso no sirve para apalancar el crédito porque los créditos vienen siendo a mayor tiempo y a largo plazo y por tanto no viene a financiar la producción y la economía. Y en ese sentido lo que se tiene que es restablecer la confianza política como se ha venido planteando. Es un aspecto de fondo. Samper afirma que parte de ese dinero podría ser para financiar el déficit público. Como no hay clientes y como posiblemente no se vayan a utilizar ese gran monto de los cuatro mil millones de Córdoba, yo estoy sospechando de que ese dinero es para financiar más bien el déficit público. O sea, que el gobierno le va a decir, mira, no colocaste este dinero, entonces préstamelo a mí para financiar el déficit público. Entonces es una medida más bien que al final va a ser para financiar el déficit público, financiar el déficit del INSS y es una medida que va a estar destinada hacia el gobierno porque le va a solicitar a los bancos que se lo presten. Entonces, como es insuficiente, yo creo que más bien es necesario medidas alternas. Como por ejemplo, derogar la ley número 987, que es la ley que reforma la ley tributaria, de concertación tributaria, una ley leonina, draconiana, que impone más impuestos y por tanto debe ser derogada. Noticias 12, Darlene Tellez.